Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Sony dejará de fabricar juegos físicos de PlayStation Vita. Luego de casi 7 años en el mercado, la malograda consola portátil de Sony, PlayStation Vita, sigue avanzando lentamente hasta lo que será el fin de su ciclo. Y hace poco se reveló información importante que tiene que ver con sus juegos de edición física. Según un reporte del editor de Kotaku, representantes de Sony en Estados Unidos y Europa confirman que el cese de la fabricación de juegos físicos para PlayStation Vita ya tiene fecha definitiva. La comunicación revelada indica que será en el final del año fiscal del 2018, que para Sony termina el 31 de marzo del 2019, cuando se dejarán de fabricar la PlayStation Vita Game Car, por lo que a partir de esa fecha, la consola solo mantendrá la distribución de contenido por vía digital. Al mismo tiempo, la compañía informó que aceptará solicitudes de código de producto para la fabricación de tarjetas hasta el 28 de junio de este año, o sea, del 2018. Y las órdenes finales de compra tendrán como fecha límite de ingreso el 15 de febrero del 2019. Así pues, una nueva decisión de Sony cierra más el programa para PlayStation Vita, consola que dejará de tener juegos mensuales, junto con PlayStation 3 en el servicio PlayStation Plus, en marzo del 2019. Sin embargo, la consola portátil seguirá recibiendo contenido por vía digital y se mantendrá activa en ese rubro, por lo que aún falta algo de tiempo para que sea descontinuada. Es por eso que el año pasado, durante la temporada de fiesta, Sony se animó a lanzar paquetes de PlayStation Vita en el mercado japonés. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.